Bueno, queridos amigos, como ya hemos escuchado o ya se ha anunciado, mi nombre es José Luis Baratioja y para mí es un enorme privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les rogamos estar atentos a la lectura. Vamos con la ayuda del Señor a leer en el Evangelio de Juan. El capítulo seis y el verso número treinta y siete. Juan capítulo seis y el verso treinta y siete. Dice así. Todo lo que el padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Vamos a leer de nuevo. Juan seis treinta y siete. Todo lo que el padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera que el Señor prospere la lectura de su santa palabra. Amén. Si hay algo, queridos amigos, a lo que por lo general el ser humano le teme. Es al rechazo. De cuántas cosas nos abstenemos de decir, de expresar por temor al rechazo. Y si hay un rechazo al que el hombre le tiene miedo es al rechazo divino. Me llama la atención en este sentido las palabras que acabamos de leer, las palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Pero por qué el temor al rechazo que causa en el ser humano ese temor a ser rechazado. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el relato pasado de la caída en el pecado de la raza humana. Cuando aquí en esta tierra se cometió el primer pecado. Dice la palabra de Dios que después que Adán y Eva comieron. Entonces decía que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Antes que Dios les encontrase nuevamente después de ellos haber pecado, dice la palabra de Dios que ellos se escondieron entre los árboles del huerto porque se escondieron. Era la conciencia que martillaba en en su interior por causa del pecado. De manera, queridos amigos, que el pecado hace que el hombre sienta temor al rechazo. El pecado hace que el hombre se aleje de Dios para no experimentar el rechazo más grande de todos. El rechazo divino. Que dice la palabra de Dios dice el mismo relato sagrado de Génesis capítulo tres que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Dios. Ese ese capítulo termina con una sentencia solen dice la Biblia que los Jehová los sacó del huerto los hecho fuera. Termina con el hombre y la mujer, la raza humana, rechazada. ¿Por qué razón? Por causa de el pecado. Y queridos amigos que todavía no son salvos. Dios sigue rechazando rotundamente, aborreciendo rotundamente el pecado. Dice el salmo Jehová está agirado contra el pecado contra limpio todos los días, pero la buena noticia del Evangelio apreciada oyente es que a a base de la obra bendita del Señor Jesucristo. Él está ahora llamando a los pecadores. Quiero que de nuevo se fije conmigo en el versículo que hemos leído todo lo que el padre era vendrá a mí. Y al que a mí viene no le he hecho fuera este versículo de la palabra de Dios apreciado bien que nos habla de los dos aspectos de la salvación. Se ha dicho que La salvación es como alguien la ha comparado a los rieles del tren. Usted sabe que los rieles del tren van paralelos son dos. No puede el tren de expresarse en un solo riel Necesita ambos y este versículo nos habla de la operación divina en el pecador para traerle a Cristo. Pero también nos habla de la recepción del salvador al pecado. Dice el señor todo lo que el padre me da vendrá a mí. Es de la obra divina. Querido amigo no es por casualidad. Que esta noche usted se encuentra querido amigo amiga oyendo el Evangelio Dios ha preparado todo Dios ha dispuesto todo para que esta noche usted oiga el Evangelio. Nadie puede ser salvo si Dios no interviene a favor. Permitiéndole propiciar todo en la vida para que venga a Cristo. Pero el otro aspecto de la salvación es que usted necesita personalmente y voluntariamente venir a Cristo. Es por eso que el versículo dice al que a mí viene. Si es el padre trae el padre propicia, pero usted necesita venir. Sabe esto me hace recordar la manera como el señor me salvo. Yo fui salvo querido oyente. Dios utilizó Efesios perdón Romanos 10 8. Siendo un muchacho de 16 años. Comencé a sentir esa sed de salvación, esa necesidad de algo que el mundo no me podía dar y era la salvación. Y comencé a leer un nuevo testamento. Comencé desde el primer capítulo Mateo 1 y 1. Y ese día, un día en la mañana, un 22 de noviembre de 1991, llegué a Romanos 10. Había leído consecutivamente, sistemáticamente cada capítulo hasta allí. Y esa mañana llegué a Romanos 10. Y Dios impresionó mi alma con el versículo 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesar es. Con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Y me impresionó esa verdad ser salvo. Y sentado en mi cuarto pensé en la posibilidad es posible que un pecador como yo pueda ser salvo. Pero así decía la palabra de Dios serás salvo. Bueno, en ese momento no fui salvo. Pero esa noche, un querido creyente me invitó al culto. Y sentado en aquella reunión El predicador uno de los predicadores leyó Romanos capítulo 10 verso 8 en adelante. Era casualidad No era Dios propiciando todo para impresionar mi alma para moverme al salvador. Y esa noche no, no pude más esa noche. Fui como dice Cristo aquí en sus palabras. Vine a Cristo, pero yo quiero preguntarte esta noche apreciado oyente ya has venido a él. Esa es tu gran necesidad. Usted no necesita otra cosa. No necesita un cambio de religión No necesita un cambio de hábitos. No se necesita una sola cosa es venir a Cristo, pero quiero que no te conmigo estas palabras al y al que a mí bien al que a mí bien. No le he hecho fuera. No le parece precioso. Si usted hoy ahora mismo. Necesita se hablar con el presidente de la nación en la que usted está ahorita. Y usted va y si fuese posible llegar a la puerta de la casa del presidente. Usted cree que le va a atender. Bueno, lo más probable es que le diga que no lo puede atender domingo en la noche. Pero amigo, usted necesita. Entender que hay uno que si le quiere salvar y hay uno que está dispuesto a recibir. Si al que a mí bien no le he hecho fuera y en esta presión no le he hecho jugar a ver realmente es una presión intensa. Indica es un doble negativo de ninguna manera por ninguna razón de hecho fuera. Pero amigo si si de debemos ser fiel a la predicación del Evangelio. Esta resección amable para salvación tiene un tiempo de caducidad. Desde la muerte de Cristo en la cruz. Desde el momento cuando él entregó su espíritu en aquella vil cruz. Hasta hoy está esta invitación a recibir que está vigente. Pero oiga oiga bien probablemente mañana ya no ya no esté vigente. Es por eso que usted cuando necesita venir, cuando debería venir, usted debería venir hoy, venir hoy. ¿Qué le impide venir? Temor al rechazo mira amigo este este glorioso Salvador promete. Enérgicamente no rechazar al que a él viene. Miren ahí en la el enemigo de las almas Satanás. Cuando una persona es confrontada con el Evangelio le pone mil cosas. Mil preocupaciones mil impedimentos Mira pero pero y esto y aquello. Pero amigo nada de lo que el enemigo ponga en tu alma. En tu mente es una razón para perder la preciosa oportunidad de venir a Cristo para salvación. Estaba pensando en el momento cuando esta oportunidad caduque. Cuando ya El Salvador no cierre la puerta de salvación y nunca más un pecador pueda venir a él para la salvación. Señor hablo de aquellos que decían Señor Señor abrenos. En tu nombre hicimos milagros. Y la respuesta será no os conozco. Ya será demasiado tarde, pero hoy querido oyente esta invitación está vigente. Al que a mí viene no le he hecho fue. Me llama la atención La manera como en este Evangelio se ilustra la experiencia de la salvación se se ilustra desde desde. Varias verdades. El Señor dice Yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Se habla de la necesidad de la salvación como hambre. Usted ha tenido usted a conoce esa sensación. Tu alma tiene hambre de salvación y hay uno solo que la puedes hacer. En este Evangelio en el capítulo siete se presenta la salvación bajo la figura de la sed. Cristo dijo Si alguno tiene sed. Venga a mí. Pero en esta ocasión se presenta la salvación como una recepción personal. Usted necesita venir a Cristo querido bien. Termino con contando la experiencia de un caballero que una noche después de una reunión. Quería ser salvo, pero no entendía y no sabía cómo ser salvo. Reunió algunos creyentes para contarles su inquietud y su anhelo. Y uno de los creyentes le leyó este versículo todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho fuera. El hermano le leyó una vez más la porción y al que a mí viene no le he hecho fuera. ¿Y saben cómo reaccionó este hombre? Inmediatamente al momento en que el hermano recitó el versículo por segunda vez aquel hombre cerró los ojos y audiblemente dijo Dios. Tu palabra dice que al que a ti viene no le he hecho fuera y aquí estoy. O si usted esta noche de todo corazón viniese al salvado. Tendrá una recepción bendita amplia. Como dice el profeta Isaías deja limpio su camino y el hombre y ni por sus pensamientos y vuelva sea Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar esta noche. Hay una invitación para ti que vas a hacer quiero dejar con usted la porción todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí bien no le he hecho fuera venga a Cristo para que sea salvo desde ahora y por la eternidad que el señor te ayude y él prospere su santa palabra. Bueno, estamos agradecido al señor porque nos permite participar de esta manera en este buen ejercicio de dedicación del Evangelio. Damos las gracias a los amigos que desde distintas partes están conectados por este medio para oír el mensaje de Dios. Y queremos compartir también al igual que nuestro querido hermano algunos versículos de la Biblia la palabra de Dios. En el libro de jo quiero leer en el libro de jo capítulo 19 desde el versículo 25. Allí dice yo Yo sé que mi redentor vive y al bien se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón de fallece dentro de mí. Quiero dejar la lectura hasta aquí confiando que el señor usará su palabra para bendición de lo que están oyendo a mí. Y hay algunas expresiones que resaltan. En este libro en relación con la tragedia de la muerte en la humanidad. Estaba pensando lo que el mismo Satanás respondió a Dios. Cuando quería destruir ajo. Quería obtener de Dios el permiso para atacar ajo. Dios lo permitió El quería probar ante el diablo mismo la fidelidad de su siervo. Pero hay una palabra que el diablo dice en el capítulo 2 versículo 4 Lo que me han llamado la atención dice y que el digo a Jehová bien por piel todo lo que el hombre tiene. Dar a su vida. Yo pienso en este versículo como algo que demuestra la tragedia que representa la muerte en el ser humano. El apóstol Pablo escribe a los romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así de la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén. No se dieron cuenta inicialmente. Que estaban cayendo en una inmensa tragedia que afectaría a todos su descendiente. El diablo dice esas palabras con arrogancia. Conociendo el efecto que había producido al tentar al hombre y hacerle desobedecer a Dios. Antes del pecado el hombre era libre. Pero a partir del momento en que nuestros primeros padres pecaron. Llegó esa situación o esa condición de la virtud tanto a ellos como a sus descendientes. Está escrito que el que practica el pecado esclavo es del pecado. Y a partir de ese momento la humanidad viviría bajo el terror de la muerte. En el capítulo diez y ocho del mismo libro dejó. En el versículo catorce. La muerte es identificada como el rey de los espantos. Y eso también nos indica la impresión natural que produce la muerte en los seres humanos. Pero he querido leer estos versículos. De 25 al 27 del capítulo diecinueve dejó pensando. En el triunfo sobre la muerte. Hay varias cosas que podemos apreciar. De estos tres versículos en cuanto a o en cuanto a Cristo y en cuanto a cualquier persona en este tiempo que decide poner su confianza en Jesucristo como su salvador personal. Estaba pensando en primer lugar en la aflicción en la quejo se encontraba. Lo que ha leído el libro saben que la situación dejó era algo realmente lamentable. Había perdido sus bienes. Había perdido sus hijos. Había perdido su salud. No, pero en medio de esa condición de gran afición. A mí me llama la atención. Su convicción El dice Yo sé que mi Redentor vive. Me hace recordar las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta. En su segunda carta, perdón, capítulo uno y versículo doce. Yo sé en quién he creído. Mire, estimado oyente. Ciertamente los días en lo que estamos viviendo son días de muchas aflicciones. Podemos pensar en lo el mismo. Dice en el capítulo catorce El hombre nacido de mujer. Corto todo de días y ha guiado de sin sabores. Así puede ser la vida en este mundo. Pero qué importante es para nosotros como seres humanos en medio de cualquier situación que no toque vivir. Tener convicciones basadas en la palabra de Dios. Cuántas creencias hay en el mundo actualmente? Cuántas personas siendo arrastrada por tantas filosofías y pensamientos humano que tristemente le conducen a una eternidad de condenación. Pero qué bueno es cuando una persona adquiere conocimiento en relación a lo que Dios y sus demandas para el ser humano. En cuanto a los asuntos actuales y eternos de una buena fuente. Y sabe cuál es esa única excelente fuente? Es la Biblia la palabra de Dios. Qué bueno que usted que está oyendo este mensaje pudiera tener la misma convicción que obtenía aún en medio de aquella situación de aflicción. Aquel hombre hablaba no con duda. Aquel hombre estaba hablando con una tremenda convicción diciendo Yo sé que mi Redentor vive. Posiblemente algunas personas están oyendo este mensaje ya por varias ocasiones. Y han llegado a oír acerca de lo que yo dice en su santa palabra. Lo que Dios dice en cuanto a su santidad. Lo que yo dice en cuanto a su justicia. Lo que yo dice en cuanto a nuestra condición como pecadores. Lo que yo dice en cuanto a la condenación que ha creado. Lo que dice Dios en cuanto al único medio de salvación. Qué bueno si usted ya lo ha oído. Qué bueno si usted ya lo ha entendido. Qué bueno si usted en esta noche es de lo que pueden decir Yo sé que soy un pecador perdido. Yo sé que mis pecados me van a la condenación eterna. Pero yo sé también que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores y que todo aquel que en el cree tiene vida eterna. Yo sé. Pero aparte de la convicción que podemos notar en esta expresión. Estoy pensando también en esta noche. En la convicción que podemos inferir. Experiment por este hombre. Él dice Yo sé que mi redentor. Mire estas son palabras que no las puede decir todo el mundo. Hay personas que ciertamente tienen un correcto conocimiento por la palabra de Dios. En cuanto a su condición en cuanto a la necesidad que tienen de la salvación y en cuanto al salvador. Pero por no haber tenido hasta este momento una experiencia personal como estábamos oyendo de nuestro hermano. De haber reconocido delante de Dios su triste condición en el pecado y al Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador. Solamente pueden decir Yo sé que Cristo es el salvador del mundo. Pero no pueden decir como está diciendo aquí o Yo sé que mi redentor vive. Mire Ojalá usted en esta noche. Comprendiendo la verdad de Dios. Pudiera también tener la experiencia del nuevo nacimiento. Oyendo la palabra de verdad el Evangelio de la salvación. Usted pueda creer en el Señor Jesucristo para tener entonces la propiedad de decir Cristo es mi salvador. Yo sé que mi redentor vive. Mire, pero cuando pensamos en esa expresión Redención Redentor tenemos que pensar inevitablemente en el hecho de la crucifixión. ¿Cómo fue que Cristo llegó a ser mi redentor? ¿Qué fue lo que él hizo para rescatar o redimir mi alma que estaba condenada al infierno y esclavizada al pecado? Bueno, el apóstol Pedro dice en su primera carta en capítulo uno y el versículo dieciocho. Sabiendo que fuiste y rescatado de vuestra vana manera de vivir, No con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando tenemos allí esa palabra rescatado podemos pensar en Cristo como nuestro redentor. Redimir implica pagar un precio. Era lo que sucedía en aquel tiempo cuando alguien decidía adquirir a otro que había sido esclavo. Para que el esclavo fuera rescatado para que el esclavo fuera redimido. Alguien debía pagar el precio. El diablo se acta Es condición de sumisión a la que el hombre había sido sometido. Por causa del pecado. Y se sentía como el que dominaba sobre la humanidad. Hasta que vino el señor Jesucristo desde la gloria. Y pago en la cruz el precio del rescate del alma de cada ser humano. No fue a través de oro no fue a través de plata, Si no a través de su sangre preciosa llama la atención como siendo este libro de juego. El que posiblemente se haya escrito primero entre los libros de la Biblia uno de los primeros. Ya en aquel tiempo Dios estaba mostrando a este siervo suyo lo que sería la obra de la redención. Y no está como anunciando aquí proféticamente. Que Cristo tendría que morir para poder redimir a los pecadores. Y aquí no está mirando hacia el futuro y está viendo a Cristo como su redentor y que le está diciendo Yo sé que mi redentor vive. De manera que no solamente vemos la convicción dejo. También vemos su conversión al llamar a su redentor. Pensamos en la crucifixión cuando vemos el precio que fue pagado. Pero también podemos ver aquí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El está diciendo Yo sé que mi redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Mira aquí no dice que Cristo se levantaría del polvo. Su cuerpo no llegó a estar en esa condición. Yo no permitió que su santo viera corrupción. El murió en la cruz en el Calvario por nuestro pecado conforme a las escrituras y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las escrituras. Y él se levantó no del polvo, sino sobre el polvo. Aquel que no vio corrupción porque en su cuerpo no había pecado. Se levantó triunfante y victorioso. Y ahora vive en el poder de una vida indestructible. El está ahora en alta majestad a la diestra del padre. Y la tele escritora los hebreos dice que por cuanto el permanece para siempre puede salvar perpetuamente a todo lo que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bueno es en esta noche para usted y aún para nosotros los creyentes pensar en esto. Qué bueno es para mí recordar. Aquel momento cuando por la palabra de Dios siendo aún un muchacho. Puede entender y puede llegar a decir Yo sé estoy mal delante de Dios. Yo tenía a la muerte. Mi padre habían creído en el Señor Jesucristo cuando yo tenía seis años. Y cada noche al acostarme yo pensaba si el Señor viene a buscar a su iglesia. Yo que todavía no soy salvo. Me voy a quedar aquí para experimentar los horrores del juicio que Dios tiene preparado para el mundo por su rebeldía. Y eso no me daba tranquilidad. Yo sabía todas esas cosas, pero que glorioso aquel trece de octubre de mil novecientos noventa y tres. Cuando puede haber dicho adiós en una oración sencilla. Señor yo sé que soy un pecador y que merezco el infierno, pero yo no quiero ir a ese lugar. Yo acepto a tu hijo hoy como mi salvador personal a partir de entonces yo pude decir Yo sé que mi redentor. Yo entendí también que mi redentor vive. Y que él está allí como mi abogado como mi sumo sacerdote, al igual que lo está para todos los verdaderos creyentes y lo desea estar para usted que todavía no es algo. Pensamos en esta porción y vemos a Cristo en su crucifixión y en su resurrección. Pero también podemos ver aquí lo que el apóstol Pablo presenta en cuanto a nosotros los creyentes como nuestra glorificación. Hay un versículo en el capítulo ocho de la carta escrita a los romanos. En el versículo treinta. Y allí dice y a lo que predestino a esto también llamo y a lo que llamo a esto también un típico. Y a lo que justificó a esto también glorífico me llama la atención y quiero resaltar esa presión glorífico a que se refiere esa presión. Mire el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo tres y el versículo dos. Dice que aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. En el versículo uno él dice mira cual amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conozco no le conoció a él. Pero luego dice que aunque no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser cuando cristo se manifieste. Cuando él venga como el apóstol Pablo explica a los de salón y sense en el su primera carta en el capítulo cuatro del versículo trece en adelante. Entonces cuando él venga Nosotros al verle seremos semejantes a él. Porque le veremos tal y como él es El transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El hecho de la resurrección del señor Jesucristo también garantiza para nosotros esa futura glorificación. Cuando el señor venga los cuerpos de los que han muertos serán levantado en el polvo. El señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y con que cuerpo resucitará con un cuerpo glorificado. Qué cuerpo tendremos nosotros si el señor viene en esta noche para levantarnos y reunirnos con él y estar para siempre con él un cuerpo semejante al suyo. Tal vez quien está oyendo el mensaje en esta noche está padeciendo en su cuerpo de alguna enfermedad. Nosotros mismos los creyentes sufrimos por darnos cuenta de la naturaleza que sigue existiendo en nosotros que es el pecado y que quisiéramos no estuviera más en nuestros cuerpos. Pero no gloria amo no nos alegramos al pensar que cuando el señor venga nosotros seremos semejantes a él. Eso quiere decir que tendremos un cuerpo libre de pecado y de cualquiera de los resultados del pecado. Allí en ese cuerpo podremos disfrutar del cielo para siempre. Allá no habrá llanto ni dolor ni clamor Allí está abajo sufriendo. Por causa de su terrible enfermedad. Pero él sabía El dice Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre. Fiel en mi carne es de ver a Dios y él dice al cual veré por mí mismo y mis o lo verán y corazón. Son. Qué tremenda convicción la que tenía este hombre de Dios. Su cuerpo se estaba deshaciendo a causa de esa maligna enfermedad que tenía. Tenía aflicciones de todo tipo. Pero en su corazón había una convicción inquebrantable que le hacía extender su mirada al futuro y mirar a su salvador muerto sepultado y resucitado. Y le hacía pensar un día Yo lo voy a ver a él cara a cara. Mis o le verán mis propios ojos y no lo son de otro. Estimado oyente La salvación es una experiencia personal. Y aquel que tiene esa experiencia puede disfrutar también. En el mundo en el que vivimos, tengamos que padecer distintas aflicciones. Un día estaremos con el señor libres de cualquiera de estas aflicciones y sobre todo a las cosas libres de la presencia del pecado que ha venido a estar en nosotros como una herencia desde que nuestros primeros padres pecaron. Lo que somos salvos Hemos sido librado del poder del pecado Cristo en nuestro redentor El pecado no se señorea en nosotros. Usted que tal vez está esclavizado por alguna mala práctica por algún vicio por algo que desea dejar atrás y hasta ahora no ha podido. Necesita a Cristo. Necesita al redentor. Si el hijo libertar es ser verdaderamente libres, pero él no sólo desea salvarle a usted de la condenación o de la pena del pecado en el infierno. No sólo desea salvarle del poder del pecado en el presente en su vida. Él también le garantiza al que cree salvarle de la presencia del pecado en el cuerpo. Ese glorioso día cuando vamos a reunirnos con él en las nubes a partir de ese momento con cuerpo semejante al suyo. Nuestra experiencia será la experiencia dejó también. Le veré por mis propios ojos era eso es algo que nos anima a nosotros en este tiempo. Siendo realistas siendo objetivos No podemos decir que el mundo va a cambiar para mejor. La realidad es que este pobre mundo está cambiando. Tristemente para ir de mal en peor. Estimado amigo Habrá dificultades, muchas dificultades de distintas naturaleza. Y hay de aquellos que deciden continuar su vida sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Qué bueno si en esta noche usted pudiera considerar el ejemplo de este hombre siempre hemos oído hemos leído en cuanto a como un ejemplo de aflicción. Pero qué bueno en esta noche si no solamente pudiera considerar ese ejemplo de aflicción, sino también ese ejemplo de convicción. Ese ejemplo de conversión ver a ese hombre que reconoció a Cristo como su redentor que le vio por la fe morir en la cruz que le vio por la fe. Resucitado, glorificado y que podía descansar en la convicción, Aunque mi cuerpo se deshaga como el mismo apóstol Pablo también dijo escribiendo a los corintios. Sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo hablando del cuerpo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Mira qué bueno es contar con que digo como nuestro redentor. Tenemos un poderoso salvador. Tenemos a un buen pastor que ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. El El que participó de carne y sangre siendo Dios se hizo hombre. Y dice el escritor a los hebreos en el capítulo dos que por cuanto los sigo participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Y lo hizo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. En el capítulo dos el diablo como que si se está dando piel por piel todo lo que el hombre tiene data por su vida. Él sabía lo es sometido cuando desobedecieron a Dios. Luego le vemos en el capítulo dieciocho o vemos la expresión hablando de la muerte como el terror de los espantos. Esa es la realidad para todo aquel que no ha creído. Pero vemos ajo allí en el capítulo diecinueve expresando lo que ha sido el triunfo de Cristo sobre la muerte y la gloriosa convicción y esperanza de todo aquel en el cree. El timado oyente o la en esta noche usted pueda conociendo la palabra de Dios tener un encuentro personal con Cristo. Recibirle como su propio salvador y señor para que disfrute desde hoy de esta gloriosa esperanza que el señor propere su palabra. Amén. Amén.